En estos momentos desde Villanueva Cortés, estamos en vivo en estos instantes donde como pueden observar ustedes, está completamente bloqueado lo que es el paso tanto hacia San Pedro Sula como de regreso. ¿Quiénes son? Hemos venido informando desde horas tempranas los empleados de la maquila Delta Cortés que lamentablemente pues se presentaron el día de ayer donde ya había finalizado lo que es el periodo de suspensión. Y al no darles pues su liquidación o integrarlos nuevamente a las medidas laborales, hoy ellos han decidido tomarse lo que es la carretera CA5, llantas, troncos y han colocado la bandera de Honduras. Y hoy dicen queremos una solución. Voy dialogando por aquí con algunos de los afectados. Usted me ha mencionado, hoy están dispuestos a todo. Ya vino la tanqueta, la Policía Nacional está en los alrededores, les ha pedido que desalojen, pero ustedes se mantienen firmes. Sí, nosotros nos mantenemos firmes porque si ellos desde un principio, cuando la empresa empezó a recaer, ellos hubieran hablado con nosotros, decirnos lo que realmente estaba pasando. No, cuando nos llevan de la licenciada y se opinan, mira que esto y esto. No, son mentiras. Todos se enguezaban y dijeron que es mentira. Entonces, desde la pandemia ya nosotros miramos que el caimiento ya no había mucho trabajo. Entonces, nosotros con la inquietud comentábamos y comentábamos. No, nunca nadie sabía nada. Carlos Licones, Suyapa Bardales, Fátima Rivera. Nunca nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Entonces, pero nosotros ya sospechábamos. Pero si ellos hubieran hablado con nosotros, decirnos, mire que la empresa está pasando un momento duro, nosotros, todos nosotros lo hubiéramos entendido. Sí o no, compañera. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Sí. Hoy están tomados los dos carriles. ¿Qué determinación van a tomar? Porque si no nos escuchan, es la única manera. Necesitamos que la goberna, las presidentas, que la presidenta nos ayude por la liquidación. Necesitamos que nos escuchen. Ok. Vino la Secretaría del Trabajo el día de hoy. Vino a levantar un acta y se fue y no hizo nada. ¿Cuál es el total de los empleados? 1.400 empleados. ¿Y usted cuántos años tenía de trabajar? 11 años. Sobre 11 años. Pero eso no es nada. ¿No le tocaría? Más o menos. O sea, unos 200. ¿O se está hablando de un patrimonio para usted? Sí, pero eso no es nada. Ellos tienen 15, 18, 22 años. Gente vieja. Demasiado gente vieja. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos hubieran dado la cara y decirnos, la empresa está pasando por momentos duros. Nosotros nos preparamos y entendemos, porque no somos carne de lora, lo hubiéramos entendido, que la carne de lora es dura. Pero no, ellos se hicieron los de la vista gorda. Ignoraron todo. Y ahora, ¿cuál es el problema? Quiero denunciar a la cooperativa Sin Buena Vista. Ah, tenía cooperativa, ¿verdad? Y el billete de la cooperativa. Sí, tenemos una cooperativa Sin Buena Vista que no quiere dar el dinero. ¿Por qué? No quiere dar el dinero porque dice que va al dinero hasta que la empresa y una solución con ellos nos liquide. O sea, en pocas palabras, no nos quieren dar nada. Nos están robando nuestros ahorros. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en estos momentos cuando está completamente bloqueado el paso. Si usted iba a recorrer lo que es la trocha de la carretera CA5, no lo haga porque no hay paso. Al lado de allá está la tanqueta, está la Policía Nacional. Han venido hace unos instantes a iniciar un diálogo. Sin embargo, ellos se rehusan y aseguran que no se van a mover hasta poder obtener una respuesta. Filas enormes de todo lo que son contenedores, buses, vehículos de personas que estaban transitando por esta zona completamente paralizada. La CA5 a la altura del municipio de Villanueva Cortés. Nos quedamos en este sector para saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Irá haber un desalojo o qué es lo que va a pasar en todo este sector? Con las imágenes de mi compañero, Karen Bolita Perdomo. Voy con ustedes nuevamente. Hasta los estudios.